Para empezar a cantar, licencia, os pediremos pa' que no digan mañana que sin licencia cantemos que vivan y revivan los señores novios, que vivan y revivan y vivamos todos Toma niña este ramito rodeadito de alfileres que te lo han representado las amigas que tú tienes que vivan y... Gracias.